Cubana de Televisión es un proyecto cultural asentado en Miami, Estados Unidos, cuya razón de ser es llevar a la comunidad hispana espacios que afiancen nuestras raíces. Su origen y consolidación son obras del doctor Roberto Marrero, un genuino artista que ha puesto en ello todo su empeño y talento. Cubana de Televisión surge como una necesidad inaplazable para llenar el vacío cultural y recreativo existente en la televisión del sur de la Florida. Es por ello que estamos comprometidos con el crisol de familias de origen latino, residentes en Estados Unidos, ofreciéndoles espacios que contribuyan a mantener vivas sus tradiciones a través de diferentes manifestaciones artísticas que integramos en nuestra programación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.